¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa, aquí en Noche de Diez. Un gusto estar, ¿eh? Como siempre. Varias cosas tenemos hoy. Vamos a tener una verdad de la milanesa muy compacta, muy dinámica, con varios temas. Me gusta, ¿eh? Pero va a estar picante, picante. Picante, picante, como para que ustedes, cuando finalice nuestro segmento, sigan comentando lo que aquí proponemos. Vamos a empezar por un ministro, el ministro de Educación y Cultura. Bueno, resulta que este ministro tiene un problema, y un problema creo que bastante serio, un problema familiar, porque su compañera, su esposa, está requerida en Panamá por ser, presuntamente, por supuesto no ha sido juzgada, una de las principales piezas claves de la empresa Odebrecht. ¿Qué es Odebrecht? Es una empresa brasileña de construcción de obra pública que ha hecho las estafas y ha coimeado hasta Presidente de la República en distintos países de Latinoamérica, incluido Uruguay. Reitero, incluido Uruguay. Y al parecer en Panamá, donde se comenzó todo esto, está requerida hace mucho tiempo. Inclusive, fue a viajar hace un año y pico, casi dos años, hacia Buenos Aires, y ahí la pararon, porque estaba con alerta roja requerida. No sé qué hicieron, siempre buscan la vuelta al poder, los amigos, para que no se la llevaran para Panamá, como estaba requerida. Lograron que aquí la justicia no la haga viajar y la tuviera presa en su casa, inclusive. Pero ahora tiene que ir a Panamá. Y yo me preguntaba, ¿ningún periodista de los que accede al Ministro de Educación y Cultura le pregunta sobre este caso? ¿Está mal preguntarle? ¿O el periodista debe consultarlo? Bueno, alguien se animó. Una colega, cuando estaba haciendo una pequeña rueda de prensa, le preguntó al Ministro sobre ese caso. Miren ustedes la cara del Ministro y la respuesta. Aquí está. Ministro, aprovecho y le pregunto cómo fue tomado el rechazo de la justicia, en el caso del pedido por parte de su compañera, su esposa, de ser retirada, digamos, del caso de la que la vinculaba al lavado de dinero. Ustedes saben que yo no hablo de eso en público. En todo caso, después comentamos algo, pero no es un hecho para hablar en público. Bien. En realidad, la respuesta fue diplomática. No voy a hablar de eso en la prensa, y todavía le invito a la periodista, después que corten las cámaras y todo, que si quería hablar del tema, lo hablaba. Yo creo que hay que esperar, como siguen los acontecimientos, pero sin lugar a dudas que esto es muy importante, porque podemos presumir lo que por sentido común se conoce. Si la señora era pieza clave para el lavado de activos y las coimas que se hacían y se hicieron acá en el Uruguay con una empresa, creo que el ministro, si duerme con su esposa, algo tenía que conocer. No creo que no supiera nada de esto que pasó. Es una presunción, pero esperábamos otra respuesta. Nos vamos rápidamente a un colega, Gabriel Pereira. Importante colega, de gran influencia en nuestro medio, que se ha caracterizado últimamente por las denuncias policiales. Dentro del Ministerio del Interior parece que él tiene más conocimiento que el propio ministro Juever. Miren este tuit que ponemos en pantalla que puso Pereira. Aparentemente él denuncia, y denuncia casi con nombre y apellido, porque si dice el tercero en inteligencia, todo el mundo sabe quién es, ha enviado a gente a hacerle seguimientos e investigarlo y tratar de ver con quién se reúne o quién no. Lo dijo en Twitter y dijo además, como ustedes lo ven, que el presidente de la República y Juever están en conocimiento de esta denuncia que él hizo. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, yo creo que sí, que es verdad. ¿Saben por qué? A mí me ha pasado un sinfín de veces en todos estos años. ¿Quieren saber quién es el traidor o los traidores que le dan información a Gabriel Pereira? Porque eso es lo que más le interesa. No les interesa el delito que denuncia Pereira. Le interesa quién fue el milico rata que le dice a Pereira lo que está pasando acá adentro. ¿Quién es el traidor? Y eso es lo que buscan. Ahora, es un delito, sin duda, utilizar todas las herramientas que tiene el Estado y que tiene inteligencia para hacer seguimientos a un periodista, para saber quién es su fuente. Cuando la fuente es secreta. Cuando no un juzgado, si el periodista no quiere revelar la fuente, no la revela porque hay un secreto profesional que no tiene por qué revelarla. Sin embargo, comparto que a Pereira se la están haciendo de cuadritos porque quieren saber quiénes son los traidores que le dan la información que él dice y que el ministro es tan ascuas, no sabe nada. Nos vamos de acá a un senador. Pónemelo en pantallas. Ahí está. El senador Jorge Gandini. Jorge Gandini. Bueno, tenemos una información. Esto es una información, no es una investigación, ni mucho menos. Es una información que nosotros tememos. Nos aseguran que Jorge Gandini, que está armando su estructura en todo el país, que quiere ser precandidato presidencial, que quiere armar un espacio wilsonista tratando de absorber Alianza Nacional, que era de Jorge Larrañaga. Él perteneció a Alianza y en la última elección estuvo con Larrañaga. Bueno, ahora quiere liderar ese espacio y agrandar el espacio llamado por la patria que lidera Jorge Gandini. Y está buscando agrupaciones, caudillos, que lo apoyen a él para él ser precandidato presidencial en las internas del Partido Nacional. Pero nos centramos de algo. Parecería ser que Jorge Gandini negocia con algún caudillo o caudilla del interior y en la charla, para saber si se van con él, eran de Juan Sartori y ya no están más con Sartori, entonces quieren ir con él y él quiere que venga con ella. Pero, ¿qué hay a cambio? ¿Qué hay? Toma y daca. Me vas a decir que es porque les gustan las ideas de Gandini. No, acá piden algo a cambio. Ese algo a cambio fue un trabajo en Montevideo para alguien. Bueno, Gandini le consiguió el trabajo en una importantísima mutualista de Montevideo. Es decir, Gandini consigue un trabajo para un familiar del caudillo y el caudillo lo apoya políticamente. Eso es inmoral. Eso sin duda que es tráfico de influencias. Eso es prostituir el voto. No tengo dudas. No les interesa. Lo hacen casi siempre. Ojalá Jorge Gandini pueda contestar qué hay de cierto en esto que nosotros tenemos como información. No es una investigación. Pero lo vamos a investigar. Sin duda que lo vamos a hacer. Nos vamos a ir ahora un minuto, dos, un minuto y poco de humor político. Estamos la mayoría de aquellos que escuchamos a los candidatos previo a la elección en la campaña electoral sin duda molestos. ¿Molestos por qué? Por las promesas incumplidas. Pasó en los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Y ojo, nosotros fuimos de los principales denunciantes de actos de corrupción del Frente Amplio en los 15 años del gobierno de izquierda. El semanario Urbocón fue, sin duda, el que estuvo a la vanguardia de la investigación, la denuncia contra el Frente Amplio y especialmente contra algunos actores del Frente Amplio que cometieron actos aberrantes, sin lugar a dudas. Muchísimos. Los podría cansar dándonos nombres y hechos, pasando por pluna, regasificadora, en fin, un sinfín de cosas, la aduana. Pero en este caso, quien no cumple sus promesas es el actual presidente de la República y el actual gobierno. Luis prometió muchísimo. Claro, en campaña dicen hasta lo que piensan y saben que no van a poder hacer. Vamos a este minuto y medio que no tiene desperdicio. Es con humor, nadie se caliente, por favor. Un poco de humor de lo que decía el presidente Luis Lacalle Pou en la campaña electoral y asócienlo con lo que realmente está pasando. Lo vemos. Pero sobre todo, tenés mucho cuidado con lo que vivías en Juan Lacalle. Porque Juan Lacalle no aguanta más frustraciones y ni aguanta más mentiras. Nosotros tenemos la decisión de tener políticas proactivas. Políticas proactivas de crecimiento. Y hemos elegido en la tarifa eléctrica y en el combustible los primeros dos lugares para aflojar el cinturón a ese lugar. ¿Están cansados de verso? ¿Sabes lo que he dicho en todos lados? El primer lugar que va a ir el gobierno del Partido Nacional es donde el Frente Amplio marcó zona roja y no fue más. Ahí vamos a ir nosotros. A combatir directamente el narcotráfico. No se dejen convencer de esas gran mentiras. ¿Y saben qué? Si la violencia crece en Uruguay, entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque el que tiene que ejercer la autoridad siempre pone excusa, siempre se hace irresponsable, siempre es culpa de otro y nunca se hace cargo. Y bueno, el combustible y la tarifa eléctrica, aflojarle el cinturón, yo creo que si no lo hace ahora se le va a terminar el mandato. Y no lo pudo hacer, claro, la pandemia, claro, la guerra, no sé, todo lo que quieras. Pero lo cierto es que ya subió ocho veces el combustible. Mientras decía Luis que no iba a subir el combustible, estaba redactando un artículo de la LUC de cómo iba a subir el combustible. La verdad, los políticos gozan de una impunidad y una memoria corta de la gente, de los uruguayos, que a veces asombra y otras veces asusta. Y vamos para el final. Yo voy a poner un video que seguramente ustedes no lo vieron. Ustedes saben lo que pasó en la identificación civil con el caso del narcotraficante que le dieron un pasaporte y gracias a eso pudo zafar de la cárcel y está hoy requerido en varias partes del mundo. El famoso pasaporte express que dieron. Bueno, había que matar a alguien, había que cortar el hilo por la parte más fina. Miren esto porque no tiene desperdicio, sinceramente. Logramos un video casero del momento que el subdirector de identificación civil, Alberto Lacoste, se despide de todos sus compañeros de identificación civil. ¿Por qué van a ver lo que van a ver ahora? Porque el hombre es un hombre bien, un hombre que estuvo 30 años trabajando decentemente y honestamente. Y ahora lo único que hizo, el pecado que cometió, fue hacerle que le obliga a hacer el sistema político. Que lo llaman y le dice ayuda a fulano, ayuda a mengano. Y hace que un abogado, el abogado de Masset, tuvo el acceso a su oficina para pedirle que acelere el trámite del pasaporte del narcotraficante. Y este hombre lo que hizo durante 30 años era aceptar en esa oficina especial que tenían para eso, acelerar los trámites que le pedían los jerarcas policiales y los políticos. Y entonces lo echaron. Miren ustedes esto, pongan mucha atención, son dos minutos, pero pongan mucha atención lo que hubo. ¿Cómo despidieron, en forma exclusiva por supuesto, a Alberto Lacoste, subdirector de identificación civil? Aquí lo tienen. Lo están esperando, doctor, por allá. ¡Gracias! 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 y bien amigos nos estamos despidiendo de este segmento espero les haya gustado estuvo picante no dinámico para comentar está de acuerdo no está de acuerdo bien eso es periodismo de verdad poder después discutirlo dar opinión fundamental analizar en lo mejor más lindo que hay es la libertad de expresión nos vamos nosotros volvemos la semana que viene pero ustedes quédense ahí quédense ahí porque continúa noche de 10 con mucho más hasta el final del programa que pasen bien hasta la semana que viene